Hola, este es el canal de Vístete de Luz, yo soy Aini Inti y hoy vamos a hablar de la medicina de la comadreja. La comadreja que es un pequeño roedor que como principal característica tiene el sigilo. ¿Cuándo puedes utilizar esta medicina? Cuando sientas que hay caos a tu alrededor, cuando no puedas enfocar tu energía en una situación, cuando te sientas agobiado, entonces utiliza esta medicina. La comadreja tiene una increíble cantidad de energía y de ingenuidad y puede ser sigilosa con los sentidos agudizados. Entonces, si tú necesitas encontrar una respuesta, una solución, recurre a la medicina de la comadreja. Si quieres que una situación se aclare en tu vida, recurre a la medicina de la comadreja. Empieza por sacudir todas las telarañas y todo lo que te obstaculiza el libre pensamiento y el embotamiento que tienes en tu mente para poder observar lo obvio. Una vez que ya te he dicho esto, el día de mañana subiré una meditación para lograr tener claridad. Así que hasta mañana y vístete de luz. Gracias. 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 Gracias.